¿Puedes ver si no? Manu Ya voy Ya, voy a timbre Ya Que quede en directo como me dan una mierda legendaria Toma legendaria, esa mierda ya la tenia buen casco Vamos jugando una rapido Vamos a ver Espérate, déjame ver cuando se conecta gente en el stream Cuando se conecta gente en el stream Tu y yo una contra para decir ¿Quién es el dios? Osea literalmente el vivo Queda registrado de por vida Y te vas a coger tan duro que vas a pedir disculpas Manu, cállate Tienes que registrarnos el torneo Eso es para gays Yo no registro pero ahorita Oye, faltan 40 minutos moro, ¿de qué hablas? Manu Te voy a ganar en tu propio stream No 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 lo sé Yo voy a darme de la chanta risa Yo voy a darme de la chanta risa Yo voy a darme de la chanta risa Sí, debería darme de la chanta risa Corre Moro, corre Coño de marico, ¿qué haces? No, no juegues como juegas en Warzone, por favor Dale Mauricio, corre No te preocupes por nada Y así como ustedes ven chicos Vamos a ganar este campeonato Estamos listos Estamos preparados Vas tú Mauricio Eso Lo siento Mira me quedaste, la verdad es que la amistad en este equipo con el compañero mismo no se ve Coño, Mauro Me empujan Déjala, déjala Con el culo, papá No, Mauro, para el otro lado, coño, para el otro lado y... Ay Dios, nooo Me utilizaste de escudo Me utilizaste de escudo Ojo Ojo que me cogieron No, papá No hay nada No hay nada, nada frescolita ¿Adónde? Mi rey Ibañado ¿Cómo? Si, me las entramos Oh! Casi la toco con el... Ojo No, muy bien Esa es la toco con el otro lado Y eso lleva dos Iba a shudar y gol No No Manu, tú me estás atrevo aquí ¿Dónde? No 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 era como Mauricio, estaba creídísimo No vale que pedazo de mierda soy Manu nunca estapa los rebotes chamo Coño tú no es que viene la contra yo no quiero que me cojan Se cogieron Yo sabía que estabas allá atrás La centro mano la centro Me la taparon como Iniesta la tapa todas Ni siquiera se han dejado a Iniesta Mira, 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 mira Coño centrazo Centrazo la tocaba y era gol Pero no la toqué porque dije nada Uhhh que bestia soy papá Me llaman Manuel, él rompe el muro Centra, centra, centra Voy, voy, voy Mauricio, what the fuck Entonces ten confiado que le vas a dar Moru, ¿qué haces? Manu, quiero que no te preocupes por nada Si, 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 claro Tenerte No, iba a ser algo muy feo, pero yo sé que Uhhh No 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 Oh my God Son trashiche No, somos todos los cuatro trashes Coño, Mauricio ¡Ojo que me la llevo! alaaas 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 grande alaaas y ni esta me dicen por aqui por el pinganillo que ya ni juega en su epoca, en su epoca jugaba me dicen que me hubiese más que a Van Warson jajajajaj Mauricio si definitivamente si nada papá relajao compadre nooo lo que pasa es que a Van Warson nos tenían demasiado metiolgo y ya me jajajajajaja coño vale como mierda le llegaste primero tu quitate mamacuevo nooo querias que no hicieran gol nooo ojo no maldita pelota que no te quiero por aqui jajajajajajaj no le digas maldita tienes que tratarlo con amor no sabes como Ivan no vale coño que se laggeo 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 ah no se como no estabas hablando con Ivan no vale si si con los laggeo se laggeo somos la puta ahora vamos a ver un verso para que ustedes vean quien es el dios supremo no hace falta decir quien es porque ustedes lo han de saber si 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 no soy tan retardado cuidao con la calle ese a ver a ver a ver a ver jugar ya estoy unido no a... coño Mauricio que coño me pidias que juguemos torneo y ni siquiera que coño haces en una partida salte Mauricio Mauricio bueno chicas ya como coño de la madre te muteas que coño pana ya si ya ok perdida personalizada privada vamos a crear una vamos a cambiar la arena y vamos a poner un estadio futurista listo listo chicos bueno Mauricio estas preparado ni siquiera estas con el puto micrófono en el fucking control ahora me escuche toda tu puta familia en la puta casa Mauricio ya estoy molesto y cuando estoy molesto meto pipi hasta por... no joda por la cuenca de los ojos jajaja a ver a ver jajaja es que no vas a ver porque te lo va meter por el ojo este es el detallazo epa Mauricio no papi no ve luz chicos No ve luz chicos, no ve luz, no ve luz Mira, mira este golazo, te lo dedico Mamá Mauro ¿Qué haces chiquitri? Si metes gole eres gay Si metes gole eres gay, si metes gole eres gay No vale, que gole Que gole Que gole Marico, estás pasado de homosexual Pana Estás pasado de homosexual Te lo acabo de regalar, pues ya deja morir los ojos No estaba jugando con los ojos cerrados Mira, yo lo paro aquí No iba a entrar sola No iba a entrar sola, no iba a entrar sola Ahora va a entrar sola, mira ¿Sabes que va a entrar sola? Cuidado con lo que hay Uy, Dios mío, tío O sea, si no le ha dado el balón te abatí Tengo tanta risa que me puso a picar caucho Si metes gole eres gay Si metes gole eres súper homosexual Ay, te encanta el pipí, Mauricio Dios, no No No, no, Mauro Mauro, Mauro Te encanta el pipí, Mauricio Dios mío, ya basta O sea, yo entiendo que tú quieres como que Como medio Tú sabes, no, Mauro En serio, ya es suficiente, Mauricio Ahora sí voy a jugar como Con las manos Ah, bueno ¿Qué haces, Mauro? Por favor, respétame la puta cara No me hagas a meter un puto gola Si no lo intentes más nunca en tu malparidad Sucia con orreica Fucking vida Manu, por favor Los bolos intentaron hacerme una jugada así Tan nefasta No das, copión, copión No Manu, siéntame Quítate, ma Ey, yey Me tengo el solo, eh El que me tengo el es marico El que me tengo el es marico Ya, pares, pero a mí No Paola, paola Si, Mauricio Me tengo el ahora es gay Ay, viste Tú sabes quién Tú sabes quién es el que es, Mauro ¿Sabes qué? Yo pienso que te... Estoy dando la vuelta, no Estoy dando la vuelta, no Dale, dale la vuelta, no Pues, relajadísimo No me estés chutando más nunca en tu video Si no Vente, vente, vente Vente, vente Yo no me voy a mover Es el mejor de tres, Mauricio Tienes que ser cero Es el mejor de tres Tú sabes que la primera siempre la ganas tú Porque, coño Yo juego TVP, pa Mira, pente con este colapso Te lo dedico Te lo dedico, mamá Ay, Dios mío, pana Pero es que este pana Tiene un ángel de la guarda Demasiado, hijo de puta Tiene un ángel de la guarda Italiano ¡Ay, Dios mío! ¡Lo partí! ¡Lo partí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es demasiado hijo! Ni siquiera la quiero Porque voy a perder tiempo Ay, yo pierdo tiempo Es que no puedes, moro Contra esta no puedes Ya deja de jugar La... Te pasa ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde quedó? 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 Ay, mano, que no Ay, Dios mío Pero es que... ¡Eres demasiado lechugo, Mauricio! Es lo que pasa O sea, no puedo No puedo No puedo No puedo Demasiado ¡Dale! No ¡No! No, mete igual No, mete igual No, no, no T Ship No te lo voy a hacer ¿Qué pasa? Que te perdono ¿Qué me perdonaste? ¿Qué? ¿Me perdonaste? ¿Qué? Que me perdonaste ¿Qué? qué contra ni que nada tú lo único que haces es mamar no nada papá pataraz es que para eso estoy yo Mauricio para dejar en claro ya cerré los ojos cada vez que pasa tu cancha cierro los ojos cada vez que pasa tu cancha cierro los ojos ahorita los tenemos cerrados ay chamo sentí que sentí que metí gol eh a ver estoy escuchando abrí los ojos y abrí los ojos ya abrí los ojos ah no ay no ay no 50 segundos para coger de como hombre buscala perrito buscala 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 ah Esto es mete un color, ¿viste? Serga, que lechugo, Dios santísimo, la Virgen María Madre, que yo solo le di Una vuelta canela para atrás Una vuelta canela para atrás La vuelta canela no son para atrás Ay, mano Ay, mano Bueno, estás dando cuenta que te estoy dejando ganar Marico, te estoy dejando ganar Te estoy dejando ganar Mira, quedamos 3 a 0 Se queda por la próxima partida 3 a 0 Faltan 5 minutos para que comience el torneo Ok Dale listo, retardo Eso Mira ese internet, marico Oye, tú tienes 38 y yo tengo 150 Respeta, Mauricio Con eso me vas a ir ganando De paso, mano De paso Tienes más internet Tienes menos pin que yo, Mauricio De qué darnos Debería tener Ya, ahora sí bajo a Como a caballero Pues ya Mira, ni siquiera Supo No, pana Pero es que este dicho es muy lecho Debería tener Dale, gracias Es que no tengo fucking turn Porque si no, el gol ya fuera No sé si ya fuera Si, si ya estuvieron Si, si ya estuvieron Si, a tu choche No, la retruzó No, ni la retruzó No, ni siquiera aprende a jugar Eso es todo No Viste Viste Y de paso no mete gol Es que es gay, oíste Porque me dio cosita Si, si, si Mira como corro por la banda Como iniesta Otra vez Se mete gol solo Se mete gol solo Ojo Bueno chicos Como les dije Ya abrí los ojos Ya abrí los ojos A mí O sea, estás jugando Toda la partida pasada Con los ojos cerrados Ay, Dios mío Pana Pero es que no puedes No, no Yo Cierro los ojos otra vez Cierro los ojos otra vez Dios mío La domino La domino otra vez Epa, epa Y falta 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 Penalti Mamacuevo ¿Qué vas a hacer, weón? Ay, se relozó Se relozó Se relozó Maricio ¿Por qué tantas gritas, mano? Muy feliz Muy feliz Te voy ganando Te voy ganando Maricio ¿De qué hablas? Así pues Mira Mira el marcador Ahora Bueno, me vas a quitar Todos los turbos Verga, marico No, no hueles a tocar Maricio, te estoy dejando pues Ay, chamo Menos mal que no lo agarré recto Viste Te agarraba recto Si estuvieras ahorita Sentado en el mueble Pidiendo piedad Si eso es igual eres gay Si eso es igual eres gay Si eso es igual eres No, no, no es igual Para atrás, Mauricio Ey, 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 ey Yo vi una mamá de guay Clarísima Ey, ey, ey Ey, ey, ey Pana Qué pasa Qué pasa, Mauricio Irga Si me quieres Me volgó Nada más me lo tienes que decir Sí, pana Ircole Que hace Qué hace Qué haces, Mauro Qué haces Ni que china Ni que nada Das pena Das pena Das pena Ano, si no entras, ¿ahíste? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué clase de gol? ¿Tan pedazo de mierda fue ese? No se vale, Dios mío, esa me la bajaba... Ay, Dios, ¿cómo me la pusiste? Así hizo tu hermana Solamente cuando le metí el dedo, ¿ok? Y esa erga Mira, mira, ni me muevo, ni me muevo Coño, pana, pero qué lech Chamo, pero es que me voy a rechar a lo... No sé cómo mierda no te llevo por todo el foco en medio, pero era mi objetivo Chamo, ojalá que... Ojalá que ve cómo te cogí Vamos a ver cuándo se resbala ¡Ahí se resbala! Marisio, vamos empatados Vamos empatados, ¿oíste? Yo no digo más nada, literal Porque tú metiste un gol en este Tú metiste un gol Tú metiste un gol ahorita Metiste tres en la pasada 있으a Joe y falta Ay, moro Pero es que tú me dejas Unas minas tan fáciles Pienes la control Ay, moro Te cogí Y ese toque ahí Pa' no hacer nada Qué aso Todavía de retroceso Morito Ay El desempate, papá El desempate, papá Sácalo Saca este, pues Saca este Saca este Morito, se nota aquí la calidad Se nota la calidad del asunto O sea, ya estamos Ya te gané Ya te gané Te quedan 30 segundos Va a comenzar el torneo Ya no te No puedes hacer nada Puedes elitar Lo que harías fuera empatar Ya te O sea, te recomiendo Que ya te retires Pues ya digas Coño, ¿te puedo mamar el gobo, por favor? Mira esa Desempate y de paso Ergapana, pero Te la dejé ahí Clarita Pa' que la Ay, coño, ay, coño No, hace gol Él no hace gol No, hermano No hace gol No hace gol, no hace gol Morito, eres demasiado homosexual Lo acabo para meter Mira esa mierda Tranquilo, mira, mira La controlo Que la vas a andar controlando Pa' atrás, Mauro Pa' atrás Pa' atrás Lo único que sabes hacer Devolvete pa' tu puta cancha Te lo haré Alegrin Mano, tuviste dos o tres ¿Qué pasó, Vale? Callate Ok, yo me callo Paola A Paola le acaba de meter El huevo a Mauricio Le acaba de meter el huevo a Mauricio Le dice que Así soy, chicos Pero Mauricio me reto Dijo Bueno, Mauro Este, como te estoy diciendo Que Dios te bendiga, Mauro Y bueno, nada, papi Que Dios siempre ande contigo, pues Mano, yo te gané portería C ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó, pues? A ti te metieron uno por lo mismo Y que hola, Mauricio Estoy en directo, Pao Y te escucho ¿Con quién? Casi como 20 personas ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Sí, con quién está en directo Estoy en directo En YouTube Ahí está el directo Me está viendo Jorge y Miguel Nada más Deja el partido Sí, Mauro te está llamando Ay, pana Esto es a lo que me refiero, chicos Yo a esto es a lo que me refiero O sea, yo Estoy relajado, pues Aquí, tú sabes Metiéndole el huevo A este pana Y él se cagó Todito encima Con Todito encima Todito, todito encima 54 segundos Para que comience el torneo Ojo Que igual Mauricio ¿Cómo creen que vamos a quedar? Por lo menos yo creo que vamos a llegar A la semifinal Si nos toca bien bueno Quien sabrá Si me senté mierda de ruedas Juego WTF ¿Verdad? 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 Geniales brutales De los mejores Moro, por favor, ¿puedes hablar? Comienza, Moro Bueno, chicos, preparados para lo que se viene ¿Qué es esto, güey? Mauricio, dale eso Ok, puede estar interesante ¿Qué es esto, güey? Bueno, ¿cómo es que se hace eso? Bueno, yo lo tengo programado para que se den L1 es la vaina Para muerte como para los lados Estos panas están ahí, solo que no le dan listo porque seguro están mamando, güey ¿Qué es esto, güey? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenísimo. Ni... Oh, no comienzas, huevón. ¿Tú crees que te ganen? O sea, Mauro, por Dios. Oh, mani, esta es la temporada 3. Hay que ganarla. No me digas más nunca en tu vida, ¿viste? Te voy a decir... Chupatoti. 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 Los tres en un solo sitio. Increíble, ¿eh? Me quedaré aquí esperando el turbo. No, me molesté. Gracias. A tu casa, creo. ¿Cómo nos compenetramos? ¿De serio, Mauricio? Ya. No, ya. Pa' adentro, papá. Ese pan es bueno, ¿eh? Ese pan es la puta O. Para los que no tienen claro lo que estamos jugando, estamos jugando un torneo. O sea... Y dependiendo del nivel que seamos, que somos más o menos altos, el torneo se pone más complicado o más fácil. Obviamente... Este coño es de tu madre, Mauricio. Hola, que no te fucking banen, huevón. Obviamente... Estamos casi... Estamos literalmente entrando al futu torneo, entonces... Todavía no está la gente buena. Ya pasenme finales o partos de finales que ya... Comienza a entrar la gente que de verdad juega. Si es que llegamos para allá, pues... No, pueden jugar. No, estos son unas putas mierdas. Pero si nos ganan, pues bueno. Nosotros somos más mierdas que ellas. Coño, pana. Coño, el centro de acá será pana. No es normal, verga. Menos mal que controlo como el puto cristianito. Coño, Mauricio. Agarra turbo, agarra turbo. Se la intentes entrar, eh. Coño, ¿pa dónde fue mi puto car, no? Ay, Mauricio Me da frío después de la coya que te... Y compi ahí gastando turbo solito Mira, lleva el papel porter Sácalo Eso, mamá de cueva Yo me choco así Dale, dale, échale la culpa que te chocaron Ahora el centro te está esperando, horrible Uy, el centro se pasó Muy calmadito, eh, el pan El amarillo que parece Un puto plátano Ay, Dios mío Ay, Dios mío El pase del gol, ¿por qué? Así soy, así soy, Mauricio O sea, literal, me los llevé a todos Yo soy ahorita mismo como... Messi Me los llevo a todos Y no meto gol porque, pues Tengo que dejarles, o sea, algo a ustedes Buenísimo No, no llegué Nadie llegó aquí A ver si llego Centro Buenísima Ay Me confundí de lado Disculpa Irga, te pasaste No, con el centro Cambiaste de banda, ¿verdad? No, con el centro No, con el centro No, con el centro Señora Cogida Que le damos ¿De dónde estas panas? O mejor me quedo callada Sí, señora Cogida Ay El último Regálemelo Listo Ok, ahora vamos a corto del final Buena partida Buena partida Buena partida Cuarto de final Cuarto de final Cuarto de final Mauricio Mauricio, tengo una pregunta Super seria Necesito que me la respondas Rápido, ¿ok? ¿Me estás escuchando? Mauricio Mauro Dime Ok Escucha, por favor Si el veneno de las arañas Pone tiesa a las ratas ¿Qué veneno tendrás tú Que me pones bien tiesa Esta arrieta Amor Sexo Wow Está bien difícil amigos Bien difícil Pero ahí va Pues va La primera En donde pongo el ojo Pongo la bala Es mi eslogan de vida Está bien difícil amigos Bien difícil Pero ahí va Me jodan Vamos a hacer Ay Ay Tío Esco Mija Vaya palilín ¿Para quién? ¿Para quién? Palilín Dios Que asco Máuro ¿Estás ahí? Bueno chicos, como pueden ver, los que saben que siguen viendo esta mierda, este, ahora la gente es como un poquito más ruda y se nota por los carros Se nota, se nota por los carros Ok, naranjita esa, poco, los dos que se ven buenos son los dos de la, los negritos Ok, a jugar, Mauro Mauro Manu Es hora de ganar, es hora de ganar Uff, me cogieron Niño, sucio Que bueno el pase Que bueno el pase Que pase si gano el torneo Eh, solo me dan como cierta cantidad de puntos y con eso me puedo comprar, como Ciertas barrikeras, papá, me lo bajé fuerte, despetean, como Una vainita que dice, ganadores del torneo, yo no sé cuánto de ellos, no sé qué mierda, entonces eso queda bien Entonces la gente dice, coño, vale, que fino, esto es ganar el torneo, pero lo importante es como el reto pues, literal, juega esto, hay gente que juega esta vaina que de verdad juega super bien Por eso más que todo esto lo bomba Ay, no puede ser No, panes, estos panes pensé que eran más buenos, pero las están cagando horribles Niño, y el panes está super, ah, no, 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 son ellos mismos Pero sí, pues, o sea, literal, nos dan, nos dan un montón de puntos y podemos comprar ciertas vainas, pero tampoco es como que podemos comprar tantas vainas y vainas tan averrechas ¿Me entiendes? Entonces, no vale Salganse, por favor, espérate, déjame escribir F para que se salgan Nos van a remontar Ah, me huele por ahí Porque es que son buenos Manu, el pesimismo O no ser que dejen de jugar No, pero qué, me hubieses dicho, Manu, déjala, pero es que como tú nunca estás jugando en equipo, Mauricio, hirga Escuchaste, yo, cuatro puntos, perro Hirga Cierta 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 Cierta, me hizo el bush Cierta Lleva cuatro puntos, perro Jejeje, que me hizo la neta Te escribí eso en serio, ¿no lo vi? Lea, lea el chat Voy, voy, voy Ahí te lo pago para que lea Lleva cuatro puntos, perra Ey, what the fuck El operativo te llevó cuatro puntos Ah, me explotó Escribí el nubio atrás, escribí el nubio atrás Y le me cogí a tu mamá Sácalo Le voy a decir, pregúntale a tu mamá Cierta Ay, coño, no sé escribir Se noteó en string Se escribiste Se fueron Lo único que puedo escribir rápido es X Y mal escrito, porque es la X y la D debe ser igual Es lo mismo, no seas gay Mauricio, no va con C Mauricio, va con lo que se me salga del pipí, Mauro, si quieres, ¿sabes? Escucha mi cartera, Mauricio, por favor ¿Sabes por qué suena tan duro? Biatch Por los miles de dólares No son miles, son billones Manu, y me haces pagarte yo el boleto a Miami Claro, ¿tú crees que yo pago un boleto a miami? Manu, si estás legal Bueno, sí Págame el puto boleto, pana ¿Y puedes viajar adentro del país? Sí, puedo viajar adentro del país Págame el boleto Va a quedar aquí totalmente registrado cuando diga sí, papi Te voy a pagar el boleto Para afuera no, porque para afuera es para gente Tú sabes No, Mauricio, ¿dónde coño estás? Ahora sí, dale listo, papi, que ya todos están listos, nada más falta Me cago en todo lo que hable A ganar, coño, es de su puta madre Golazo Ay, su perra madre Déjame escribir Golazo, lo metí yo Tafak, así soy, chicos No, 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 Mauricio ¿Por qué coño? Estos partidos Tenemos dos rondas de partidos Entonces, si Si, ponte tú Si ganamos este Ellos pueden ganar el que viene Eso tampoco es tan Hay que jugar bien los dos partidos Marico, no puede ser en serio Marico, no puede ser en serio Marico, ¿por qué dejaste en el puto grupo? ¿Y por qué no te...? No, vale, chicos Ya, olvídense Ven Miren esa mierda Me acaba de decir que Mauricio se fue del grupo Ay, Dios mío Verga ¿Por qué eres así siempre, Mauro? ¿Por qué? Vergación Verga Dios mío Yo no sé ¿Por qué haces tanto, Mauro? Buenísimo Buenísimo No, 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 tan buena Coño, mi panita Sácalo, papá No, joder Moro, mué el culo Hay cuatro personas en el stream So Quien se hace presente ahí Comenta hola, soy yo Por favor Para medio tener presente Quien putas eres Mira esa mierda No puede ser posible Ya Mauricio nos dejó Para andar pendiente Delma, el parido de Mauricio Chao Con No puede ser No puede ser Marico, deje de defender Se pone a escribir esta mierda En el puto grupo En el juego Increíble No, la cagué Coño, no No, marico Te Que es el Homano Porque se pone a escribir Mauro No, marico Llegamos también Esto es como WTF Miras vas es esta en el stream Señor, gracias por Habla Hola Hola, maoro Mauro, what the fuck Mauricio ¿Qué coño, maoro? ¿Por qué? ¿Por qué lo traduces? ¿Por qué? ¿Por qué lo traduzco? ¡Uff! ¡Manu! ¿Cómo la bajé? ¿Por qué coño te pusiste a escribir Mamacuevo No te escucho Alguna vaina Todo No, puse Se me salió Y después puse Tu huevo de mi boca Reggae al pibe Les acabo de hacer No, vale Pero es que ninguno de ustedes Está pendiente Y por eso nos metieron en el otro En serio Yo ni me di cuenta ¿Eh? No, no Tenían que decirlo O sea, y los ponen como Madre mía Que manco me hizo Por ahí Lo sé Lo sé Uff, sí Manquísimo Por favor Cubren esa mierda Gracias a Dios Los tres Solamente por un solo balón Ya, no Tenías que meter en el chat Pero no puedo ver Fresco, fresco, fresco Fresco, fresco ¡Está bien Mauricio! Maricos No te preocupes Dios mío, no ve Señor Mauricio Dios mío, que vayan Jesús cristo Golazo Me 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 De nosotros en nuestra propia cara No mentira No mentiris Ojo Mano, este pana Ay, Mauricio Solito hice el centro, solito hice el centro ¿Dónde están ustedes? Se la puse, coño de la perra madre Dale, vayan, vayan, vayan Tuya, tuya ¡Sácalo, mamá! Mano, mano Ni de coña, tío Mámalo Golazo, papá Mano, sus pichulas en nuestra boca No, moro, ¿qué tal? Coman polvo, putas asquerosas Me dieron unos planos que necesito comprar Coño, bien, así es, papá Semifinales, ahí vamos Ahí vamos Ya, disculpa, me equivoqué En cuartos de final no hay doble partido Es en semifinales Ya después Creo que Tereuja ha ganado dos partidos seguidos en semifinales Para poder, este Para poder continuar a final, pues Y después en final es la misma mierda, literal Estamos ahora esperando los oponentes Ya después esto me va a dar un break, ¿viste, Mauro? ¿Qué hiciste? Me va a dar un break después de esto He descansado como 30 minutos Alguna mierda, ¿sí? No Vayas a dormir como la marica que eres, por favor Ganamos Miren, ganamos una partida en Warzone Y ahorita vamos a ganar Las semifinales No prometo ganar la final Porque si nos pueden coger bien duro Pero podemos ganar la semifinal Estamos de equipo número 2 en goles Ya soy el número 8 en goles como jugador Salva, soy el número 53 porque tengo 0 Y jugador de asistencia, soy el número 1 No, ya sé No, Mauricio, no lo veo No lo veo ni en salvadas Mano, ese no eres tú, mentiroso Mauricio, dis, asistencia, mamacodo Ese no eres tú, ese es otro Manuel No entiendo porque dice que no he metido goles, pues Ah, no, son salvadas, es la pena No Y sí, eh, no sé salvar Yo sí sé, mano Salva el frente Lo sé, Mauricio, por eso es que eres siempre último hombre Porque eres último hombre y gracias a ti estamos aquí No entiendo como si se puede Yo no sé si ustedes escuchan la música de Rock Lee Pero no entiendo como si se puede escuchar la música de Rock Lee Y no se puede escuchar la música de Spotify Lo cual lo tiene mucho sentido porque lo ve deja No se puede escuchar Spotify mientras usas Charlie Play o usas otro video Otro de diferencia, no, de transmisión de gameplay Pipi, chico Pipi, chico Este Estamos esperando los oponentes Creo que están en partido No sé, este mapa no lo entiendo para nada Cuánto es el final Porque Rock Lee Porque Rock Lee sin copia en mi dice Pero es que no sé, es música buena y medio famosa Por eso es que me confunde Ah, miren El equipo Contra el que vamos a jugar Que probablemente sean los F Van ganando dos a una Ojo que si le doy triángulos Al abandonar torneo Vamos a venir acá a rechar Mauricio Ar un poco En la parte Sonimos Deja 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 Exacto Deja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Manu será gol y te lo juró que apagara el play. Este es gol. ¡Qué haces, no! ¡Judad! ¡No, Juga! Yo quiero mi trofeo. ¿Leíste ese taquito? Está como para escribirle, saca a lo malparido. ¡Hate the ball! Mira esa mierda. ¡Mamalo, Gunorrea! Aprenderle a español primero. Me comentan un tap en el chat Lo estoy Ojo no, que se lo cogen Ojo no, que salió Lo siento, no, lo siento, lo siento Si se la cagagué Como odio al verde, pana Como lo odio con cada No, no No, no, no es malo, no es malo Estaba muy difícil Estaba muy difícil como defender No, vale, mira Si, huevo Segurísimo El pana le dio con no jodas La rueda Activó el 4x4 y no jodas Adiós Ok, ok Entonces deja el p... Marico, me cogía dos pues Está feo, Marico Al Mayri, marico Al Mayri, en serio? Si fui yo Si fui yo, aquí Me comentan No, marico Me comentan algo muy largo No puedo leerlo No puedo leer, no puedo leer No puedo leer Dame chance, José Dame chance No vale, los tres en un solo sitio La severenda cogía que nos deberían... Ay, no vale Pero, ay, no vale Ok Ay, el verde Ay, pero el verde es hijo El verde es hijo El verde me pide la bendición Me pide la bendición Porque me la cogía a la mamá Ay, Dios mío Pana No, papá Esto no queda en empate Ni que no joda Ojo que Si quedamos en empate Es de su... Digo, ya ve Digo, no sé Otra vez Puto fucking Ojo Será dentro No Si ganan el torneo Me dan algo Todavía no lo he leído completo Disculpa, tengo el sexio Entiendo Mauricio, ¿Dónde perras estás? Mano, estoy parteando Ok Te vi... Te vi quieto Mano, ¿Qué haces? ¿Dónde estás arqueando? Mauricio, te quiero dar... Digo, abajo Abajo No, no No, yo un naca Ese güey No La vacuna no, papá La vacuna no, nada Niño, así me vacunó Ese panito, viste Quería llevarla Para el centro Un solo Niño Sacala, pues Sacala, sacala, sacala Sacala, sacala Sacala, verdecito Y fue de perra Y la sacó, eh Soy la puta hostia Si soy, si soy, si soy Si soy la hostia Si soy la hostia Ojito con Almairi Agarrar Vámonos Coño, ¿Qué haces, dude? Buenísima Ay, Dios mío Pero ve a tu casa A comer A comer compota Mamacuevo Que no, papá Sacala Estamos yendo todos a la misma Yo sé que sí Me da miedo Marico Menos mal que tú existes Marico La primera salvada Cago en todo el torneidito Ojo, ojo Ojo No, eso no es igual Ay, malparido Si ganan el torneo Si, mira Si ganamos el torneo Nos dan todo lo que Cállate, mamacuevo Ok Me dice que Si ganamos el torneo Nos dan todo lo que Tienen en Rocket League Dudo que tenga algo Sumamente arrecho Pero Hijo que Algo es algo El pana También vive en Latinoamérica Y le paso el clan Se llama Halo O sea Tampoco Podemos Como perder tanto No entiendo Vive en Latinoamérica Mira Mira Y que El pana que me va a regalar Los vainas De nivel leyenda So Mínimo Un carro arrecho Espero Ok Vamos Yo creo Ya voy a comenzar A jugar con los ojos abiertos Porque Que ladilla anda jugando Con los ojos cerrados Desde que te cogí Ya nos metieron Gol Ya nos metieron Me parito ¿Qué? ¿Viste lo has metido ahorita? Si, si Tienes que Gastar plata en el juego Y de paso No jodas Se virgen Porque Para gastar plata En el juego Tienes que ser bien virgen Coño Vale ¿Qué nos pasa? No, 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 no Uff Ya, ya, ya No, no Ya, ya Ya pasó Ya pasó Ya pasó Si yo estoy atrás Y estoy atrás Viendo como Quédate un pelo Atrás mío Moro No vayas tanto Por el balón Porque Los tres Los seis Estamos yendo Todos por el balón Y ellos son mejores Y nos metieron gol Marico Que mentira Damn Se pierde el torneo Es que el tipo Mira como aviso El tipo es bueno El tipo es bueno No Dale 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 Vamos Coño Pana Te odio El Mayri De mierda Gol Ahora sí Gol Mauro Sacala 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 Coño Mauricio Coño Maro Te la puse Lo inigo Lo inigo No 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 Tamsala Persistent Ahí está Coño, marico Ojo que se acabó volando Me dicen que la cague Si, si señor Y cagadísima de paso Pero la remontada es real La remontada es real La remontada es real Ay, Dios mío Verga, pero coño Árbitro, no joda Opa Uño Calidad, calidad, calidad Manu, no la mire, por favor Yo estaba ahí, Mauricio No, no la mire, no la mire No, por favor No Es que en el turno, ¿cómo nos traen? O sea, las estamos dando ganas, chicos Ya No queremos ganar el turno porque Que la di ya, pa Para serles honestos Manu, ¿sabes qué? Vamos a remontar Vamos a remontar con nuestros fans Jugamos con los dedos ahora Estás jugando con los Estás jugando con los ojos Ese maldito Mayri más virgen que el huevo, pana Coño, un marijo de perra De puto No, joda No, joda Vámonos aquí, Mauricio Ya es un 5-0 zapatero, mano Ya no se puede hacer nada Sí, sí Esas son las reglas Ya es un 5-0 zapatero Ya, mira, hasta el pana se salió No, no, vamos a abandonar No, espérate ¿Cómo? Sí, sí Ahí hay GG, hay que poner GG Hay que poner GG Porque Ojalá no respondan al GG Porque si no le peguen un tiro a la mamá en la pierna Ok, ok, ok Ya Bueno, por lo menos ya vamos a semifinales Algo es algo, pues Pero bueno, chicos Ya que calentamos Lo que De verdad quería que Vieran Es como me cojo a Mauricio En un 1 contra 1 Este Miren, esas son las moneditas Que les estoy diciendo Con esas moneditas Puedo comprar algunas cosas Tú me dices Si quieres jugar El definitivo Ya Primero ya te gané O sea, ya te gané Te gané 6 a 4 No, Manu Sí, te gané No Te gané 6 a 4, Mauricio Te dije que le íbamos a combinar Porque nos quedaba poquito de tiempo Déjala hablando pipí Manu Eres Taz Dura Y cagado de paso Ya Déjame cambiar Nuevo Todo aquí Vamos a poner otro Listo Ya, esto está Vialísimo Este Bueno El que gané A partir de ahora 3 2 de 3 Cállate la boca Si ya te gané, Mauricio Vamos en Entonces vamos Vamos empatados Pues vamos empatados Vamos empatados 1 a 1 El que gané esta es el rey de Europa El que gané esta No, Mauricio No, 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 no No es el rey de Europa Porque está claro que te meto Te meto el pipí Dale pues Esa mierda Pero viste Porque No, vale Ok, ok Dale, dale, dale Dale, está bien Está bien Está bien Mauricio Ya es amariloso Ya, listo Ya es con tu puta mierda Dale, juega Juega, güevón Juega, gay Vente pues Vente pues Vente pues Te odio Si vas como una mariquita Así ¿Quién coño madre? Mano Mira, esto me fue a cerrar Con el Caño, pana Pero es que Que bola Chamo Y la agarra él Que lo quiten Que lo quiten Y tiene el puto balón Habla como Puto hombre Mauricio Coño Ay, vente pues Ay, mire como te baño Qué humillación Delante del Tauro Para que siga No Ay, mami Qué hijo Marisco Sí, hijo Dejame 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 Ok, ok Vamos a jugar Serio Salte, mami Salte Un gol Que sales Oíste Perro Marata ¿Qué? Es que no se pasó Por jugar conmigo Sí, pao Ya, dame el control Sí, dame el control Dale, dale Dale, dale Sí, bueno Si te querés ir a costado Que sigues viviendo Dale, dale Dale, pao No, dale, papá Sigue jugando Papá, sigue jugando Tranquilo Sí, dale, pao Mira, mira Mira ¿Qué es eso? Mira Mira Como te ¿Qué es eso? Manu Dejame jugar Dejame jugar Esa pelota Solo Se notó ¿Qué es? Hace la pelotica Solo ¿Eh? ¡Ajá! Manu Tengo que emplear Con el huevo De mi abuelo ¿Tú huele italiano O tú huele venezolano? Tienes que No, es que No, es que Por algo Ojo que Estás en Venezuela Porque tu papá No Ay, chamo Porque me estás en italiano Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, esa va No, no Estás ganando O sea Quiero que Lo que acá Lo que acaba de hacer Es mu... Ay, Dios mío Es muestra De que estás ganando Porque eres un lechudo De fucking mierda Manu, vete a comear A ver si tú Puedes entrar ahí La pelota No Ey, ey, ey Ey, jugaste como Una mamacuea Chamo Slime Que me da re chela Que juegas como Una fucking puta Esa mierda Pana Mira que juegas Como una prostituta Tal Una regla ¿Estás bien? Una regla Mira, Mario Dale, pues ¿Te dijiste? 3 de 3, sucia Se hombre Mamacueo 2 de 3, Laina Se hombre, dale Una más Bueno, 2 de 3 Cállate la boca Que 2 de 3 Se hombre Salte esa mierda Salte esa mierda Que 2 de 3 Maricio Salte Bueno, quedaste humillado Delante de todos Estos seguidores No, bro No, bro ¿Te puedes salir? Ya, ya me salí Dale, dale Ya se fue Chale, chale, vértigo 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 Ok Ya, a ver si Voy a jugar ¿Cómo se llama? Con el control ¿Cómo es? Estaba jugando Con el control Al revés Disculpenme Te está dando chance Este Dice que ¿Por qué no juegas Así en Liga Pedazo de mariconcito? Yo tampoco lo sé La verdad Comenta en el chat ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Quien lo dice No importa Lo que importa Es que es verdad Pues No, no, relaja ¿Yo empecé? Ah, ok Yo empecé Ah, sí Tire Yo creo que la falla Con todo eso Que le quedó Pero para hacer El puto gol ¿Qué? Ay, Mauricio Ya voy Disculpen Es que me estoy cogiendo Mauricio por cuarta vez Para la me distrajo Entiéndelo Bueno Bueno Yo también Bañadito Que va el compadre Bañadito Que va el compadre Este ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde ibas, papi? O sea La bendición La bendición Dios te bendiga, amor ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A mi arco ¿Cómo controla esto? ¿Cómo controla esto? Con mamá Que tan lechugo Dios mío Pana Coño Que mamá Que mamá Huevo Dios mío Marico Dale Gracias a Dios Que no tengo El maldito Colbert Para cogerte Como Todo un puto Caballero Mira No me lo crean Coño De la perra Es el at Mauricio Coño De tu madre Fana No Me fui Voy a Apex Ojalá tengas Apex Cállate la boca Mauricio Es que tienes tanta leche Cuevón Le tomó una foto De lo homosexual Ojo Bueno Me voy a dar un break Por favor No te duermas Mauricio No te prometo nada Si estarás mucho Me voy Me comentaron algo En el directo Se están cagando De la risa de ti Porque eres Severendo Mamá De mi Alguien ¿Pero de ti o de mi? De ti Mamá ¿Cómo se narra De mi si te cogí? ¿Tú le ves sentido a eso? Ahora le veo Sentido O sea Te emití tanto algo Que me pediste perdón Respetame Mauricio Me dicen Por ahí Qué culo De mancos Es cierto ¿Eh? ¿No tienes que cargar La GTA? No 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 un rato como te había dicho pero para donde? osea me quiero poner es que no se me estan ardiendo los ojos por eso te dije que me esperara un rato no quiero dejar de jugar pero tampoco quiero seguir jugando porque me arden los ojos y que te apetece Ivan donde esta? el marico Ivan supuestamente esta ahi pero ese pana no habla esta aqui en Warzone no se con quien estar Ivan seguro se esta mamando tremendo huevo quien sabe? sabes como es el pana de introvertido introvertido ay mano escribele a ver si se llega y asi no te vas es como que ahora me arden los ojos no es como que el me va a quitar el alrededor de esos ojos pero ahorita mientras el viene dejamos asi de jugar un rato el va a llegar osea si el esta ahi no marico me arden los ojos no porque ya me cogieron demasiado suficiente la verdad ni siquiera se sigue jugando si tu vienes con tu única pero bueno amor estamos hablando papi la gente que esta viendo el en vivo pues si osea no a lo mejor prendo mas tarde pero mas tarde como a las 2 o a las 3 la gente que esta viendo el en vivo gracias por ver el en vivo y voy a hacer mas voy a hacer videos mas seguido nada mas tengo como 4 personas 5 que casi siempre se conectan y nada eso ya eso gracias por ver y ojala que se hayan cagado la risa mientras me cogían morirse dale besos